No se puede lo de Bali. Ya está anunciado que no se van a abrir las fronteras hasta febrero y la boda no se va a hacer. No, o sea, no nos vamos a esperar hasta febrero. Bueno, pues yo estuve un año, ¿sí? Como un año completito así planeando mi boda perfecta en Bali. Ya estaba todo perfecto, todo planeado. Bueno, yo ya me había visto ahí. Yo ya me había comprado mi sombrerito para Bali y todo. Y no se dio. Uf, menos mal pasó todo esto porque yo no me quería casar en Bali. Si allá no me quieren, ¿qué voy a hacer yo allá? ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a concentrarnos en el civil. Recuerda que es una sorpresa para tu mamá, mi amor. Vamos a organizar algo bien cool. No te estreses, ya. Si no es Bali, no es Bali. Listo. Sácate Bali de la cabeza, ya. Mi boda por el civil y mi familia. Yo tuve que agarrar a mi hermano y decirle, hermano, necesito un cómplice. Quiero traer a mi mamá, a mi hermana, a ti. Quiero que sean parte del civil. Mi suegra tenía que estar acá porque Mauricio y ellas son súper unidos. Yo vengo de una familia súper tradicional. Mi papá lleva con mamá 42 años, o sea, toda una vida. Y yo soy fiel creyente de matrimonio. O sea, yo creo en un matrimonio que es para toda la vida. Pero para mí también es importante que ustedes nos den la bendición porque ustedes son el todo para Mauricio. O sea, en pocas palabras, Enrique quiere pedir mi mano para tu mamá. Quiero pedirte la mano. ¡Aaah! Quiero pedir la mano de su hijo, que yo sé que es tu vida y ahora es mi vida. Concedida. Y al cuñado porque ahora es tu, es tu, bueno. Tu papá. Y a mi cuñadita también, que yo sé que también eres los ojos de mi madre. Hoy le consideramos nuestra familia, un hermano, un cuñado, una persona importante porque cambiaste a alguien que de ser una persona a su manera, lo hiciste hacerse a una persona más correcta, más comprensible, más tranquilo, más centrado, más maduro. Imagínate a este hermano macho mexicano, pero bien mexicano, y dándome la bendición para casarme con otro hombre. ¿Qué más puedo pedir? Gracias, Diosito. Es bonito ver que tengan esa relación donde el uno jale al otro para lo mejor, para ser mejores cada día. Y pues, yo los adoro. Mauricio trajo su familia y yo traje a mi familia, Michael y mi familia. Y si Fabrico está contento, yo estoy contento. Y otra de las sorpresas es que hoy nos vamos a casa. ¿Qué? Sí. No. ¡Qué padre de la jueza! ¡Vamos! ¡Oh, my God! Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¡Oh, my God! No digan que no los invitamos, los invitamos a la boda. ¡Eh, eh, 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 eh! Sorprendimos a la suegra, Vale, y a todos. Ya todo está perfecto. Me gané esa familia. Por favor, si esto es un sueño, ni se les ocurra despertar. Please. La pregunta principal es si tenemos los anillos en día. No. ¡Ay, corre mal, vos! Pero si han faltado un anillo. ¿Por qué se nos olvidan los anillos? O sea, deberíamos de ponernos como un hilito para que... Los anillos, los anillos de la boda. Si hay boda, hay anillos. Por favor, conecta. Otra vez se me quedaron los anillos, Vale. Bueno, ni modo. Me tocará hacer otra boda. Buenas noches a todos, bienvenidos a la boda de Mauricio Mejía y Enrique Guzmán. Mauricio Mejía, recibe usted a Enrique Guzmán como esposo para vivir juntos en matrimonio, para amarlo, honrarlo, consolarlo y cuidarlo en la salud, en la enfermedad, guardándole fidelidad durante el tiempo que duren sus vidas. Sí, acepto. Enrique Guzmán recibe usted como esposo a Mauricio Mejía para vivir juntos en matrimonio, guardándole fidelidad durante el tiempo que duren sus vidas. Sí, acepto. Y en virtud de la autoridad que me conceden a los de los de la Florida, los declaro unidos en matrimonio. ¡Bien! Mauricio, lo encontraste. Guau, quedó increíble la sorpresa. Mira, tu mamá está feliz, está feliz, la verdad, está feliz. La verdad, quedó súper, súper emocionante. Ya, mi amor, pero yo me quiero casar por la iglesia. Amor, ¿cómo que por la iglesia? Es más, yo ya me imagino mi boda. Quiero que me case un cura y me quiero casar en Miami. Tenemos todo, lo único que nos falta es el location, el cura, la iglesia. A mi señor esposo, que tengo que decirlo por primera vez, mi señor esposo, ya se le subió la champaña. O sea, ¿qué es eso que un cura nos va a casar? Yo ya me case, amor. O sea, yo ya me case. Para mí la ceremonia maya fue mágica, fue impresionante. ¿Qué? ¿Ahora me vas a ver sin boda? ¿Depues de haberme calado todo un año el show de la boda, me vas a decir que no te quieres casar? Yo quiero la boda ya. Pero si tú empezaste diciéndome que no te querías casar. Pero me emocionaste. Me imagino la escenografía, unas paredes blancas grandes, llenas de rosas, blancas. Nosotros dos así súper cool, como él como se casó la Kardashian. Así me quiero casar. Minimalista. Ay, mi amor. O sea, yo necesito que el cura le diera visión a los anillos y que le diera visión a nosotros. Sería increíble, de verdad, va a ser increíble. Mira, mi amor, déjame buscar la referencia de la pared que yo la tengo ya. La tengo en el teléfono. ¿La vamos a la pared de flores? Una, no. Dos. O sea, yo no tengo el teléfono. Ven, ven, ven. ¡Suegra! Sí, va a haber otra voz. Sí, aquí en Miami. Y sí, con un cura. Dios mío, Enrique, necesito que me pases la fórmula esa de atracción. Porque todo lo que quiere, todo, todo lo consigue tal cual lo que... No, yo quiero hablar... ¡Enrique! Llegó el día, Mauricio. Yo te lo dije el primer día, te vas a casar conmigo. Mira, saludo por eso. ¿Sabes qué, mi amor? Yo necesito un momentico para mí. Me voy a la playa, voy a meditar, porque estoy nervioso. Pero tú vas a regresar, ¿verdad? No me vayas a dejar aquí, mi amor. Todo listo. Lugar, sacerdote, la pared de flores. Mi traje, ¿no? Recorrimos todas las tiendas. No encontré algo ni que me quedara, ni que pudiera usar. O sea, nada para esta ocasión tan especial. Tengo un plan B, es verdad. Está el saco que no me encanta, que volví a mandar a hacer, que está en la tienda. Lo que pienso es que si ese saco era para mí, va a ser para mí. Y ese es el que me tengo que poner el día de mi boda, me lo voy a poner. No, tranquilo, no es que no me gustara, sino que no era lo que... O sea, X, mándamelo. ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Me siento. ¿Te sientes? Vienes por una única cosa. Los anillos. ¿Los anillos? Dejé toda la decoración andando, pero me vine porque yo necesito tener en mis manos. Estas no van a faltar. No, por favor. Y ya me trajeron el traje al hotel. Pero... A ver, el color está increíble, me encanta la combinación porque es súper original. Solo le cambiaría una cosa. ¿Qué? Una sola. El tamaño de la zona. El tamaño de la zona. ¿Tú crees también? Sí, sí. Eso fue justamente lo que no me gustó la vez pasada. Yo no sé qué piensas tú, pero yo... Tú has cosido algo en tu vida. ¡Claro! ¿Sabes cuántos vestidos no había cosido yo? Y sí, lo cogemos. ¡Ay, Dios mío! Chicas, el sastre ni siquiera... O sea, yo le dije, hace eso y no quiso hacerlo porque le iba a romper la figura. ¿Ustedes se atreven? Bueno, no va a ser la de alta costura, pero... La intentamos. Tengo que usar las mismas costuras para poder cerrar, para no dañar la tela porque es muy delicada. ¡Ay! Tengo un poco de nervio. ¿Será que se quemó? No, no, no. No, no se quemó, no se quemó. Tiene como textura de la toalla, como un máscara. ¿Qué? Se pincha. ¿Estás bien? No, sí, yo estoy bien. Con el diet sale, ¿no? Yo creo. No importa. No se estresen, no importa. No se va a ver. Siempre pasa ese tipo de cosas, Grace, ¿no? En la boda. En un vestido roto. No siempre. Normalmente uno se gasta seis meses en planificar una boda. No una semana. No una semana. Me voy. En 30 minutos lo quiero listo. Por favor. Estamos listos. Ya está. Chao, amor. Te amo. Mauricio. ¡Au! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Te riste en el dedo, pobrecito! ¡Lo viento! ¡Horrible! Un tejero, un tejero, ¿ves? ¡Este pinche eclipse! ¿Qué pasa? La idea de casarme un día de eclipse fue mía. Pero, wow, pasan cositas que... No sé, se nos va de control, no sé. Me choqué el dedo, el traje, la otra cosa. ¿Qué es esto, pana? Ajá, pero dime, dime qué te marca el GPS. Atrás van unas paredes de flores que son las que quieren Enrique y Mauricio. Evidentemente, esas paredes son súper, súper importantes. De toda parte de esas paredes. Entonces, llamo a la tipa, no me contesta, le digo, ¿qué es lo que está pasando? Que mandé el driver para otro lado. Estoy a 35, 40 minutos del sitio. ¿Ese o este? Mira, manchaste la balda, coño. Es que Mauricio, ¿cómo te va a recantar esto? Esto es oxidado. Esto es peor que la sangre. Sí, claro, un óxido. Es que si yo voy a llegar aquí y no veo la pared, me van a preguntar. Entonces, ¿qué será que...? Están conectados en otro mundo. Hay que hacerla. Déjame ver este circuito. La cuarta boda. Mauricio, ya nervioso. Estoy súper nervioso. Te amarré, negrito. Es muy larga. Sí, verdad. Por eso entra no va a llegar. Pongamos, me quedan tres bolas, las ponemos atrás y nos quedan bolas de varios tamaños y se va a ver alucinante. Yo creo que Mauricio debería continuar todos sus botones así, ¿verdad? Y los míos, bellos. Blanco, no hay nada. El refund, dale. Que aparte no les va a poder poner como me dé la gana, qué tal, y que el otro driver no sabe ni siquiera dónde está porque no le contestó el teléfono. O sea que me van a dar el refund, ok, bueno. No, pero está perfecto, te lo juro. Te lo juro. Bueno, lo mejor es lo que pasa, ya. ¿Qué hora es esto? Muy tarde, de verdad. Vamos, ya. Por favor. Ay, son las cuatro. Bolas grandes, trompetas y es allí. Y no le hagas nada, Enrique, de Mauricio. Mauricio. ¿Cómo van? No vale. Bien, todo de maravilla. ¿Ya llegó el padre o no? Sí, el padre ya llegó. ¿En cuánto tiempo salen ustedes? No, tú me dijiste que todavía no saliera. No, bueno, es porque lo tomé con calma, pues, acaba de llegar, pero, o sea... ¿Todo bien? No, espera, espera un segundo. No, no tiene, no tiene. Ok. Yo voy allá. Yo colocaría esta para aquí. Sí. La trompeta más izquierda. Ahí. Cool. Se ve mejor que con la pared. Qué emocionante. Uno, dos. Dios mío, mi negrito se ve hermoso. De verdad, es mi príncipe azul, hecho y derecho. Yo crecí en un hogar súper católico. Mi padre y mi madre son fiel creyentes de la iglesia católica. Y para mí es súper importante tener la bendición de un cura, porque para mí significa como que mi mamá me da permiso a mi unión. Y eso me hace muy feliz. Con o sin pared, hoy es el mejor día de mi vida. Muy amados, estamos aquí en este jardín, en la presencia de Dios para bendecir y ser testigos. Hoy ocurrirá una cosa que jamás me imaginé que pasaría, sobre todo siendo gay. recibir la bendición de la iglesia católica y mi relación. ¿Quieres tomar a este hombre como tu esposo para vivir juntos en el pacto del matrimonio, para amarle, confortarle, honrarle y cuidarle, tanto en tiempo de enfermedad como de salud? Sí, quiero, sí, acepto. Y Mauricio, ¿quieres tomar a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Dios, por lo doce y eterno, mira con misericordia los dos hombres que vienen aquí pidiendo tu bendición por Jesucristo, nuestro Salvador que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Yo, Enrique, te recibo a ti, Mauricio, para ser mi esposo, desde hoy en adelante, para tenerte y conservarte, en las alegrías y en los peces, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Bendicio, Señor, estos anillos, para que sean signos de los votos por los cuales estos hombres se han unido el uno al otro. Mauricio, te doy este anillo, como un símbolo de mi voto, con todo lo que tengo, y con todo lo que yo soy, te honro. Yo los declaro, maridos, esposo y esposo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay! ¡Sueño bonito! ¡Suscríbete al canal!